Nosotros comenzamos con un servicio de seguridad en el cual nos ayudan, nos alertan sobre cualquier incidente que se pueda tener. Adicionalmente a esto, tenemos la tranquilidad de que el parcheo de los sistemas operativos se hace en tiempo y forma. Tenemos servicios de ciberseguridad, como escaneo de vulnerabilidades, como pruebas de penetración, de los cuales nos entregan reportes y comenzamos a hacer trabajos para mitigar ese tipo de problemas. Hemos tenido mucha tranquilidad en ese aspecto porque sabemos que están al día en la cuestión de ciberseguridad. Sí es muy interesante esta parte porque nos permite a Aeroméxico operar con una alta disponibilidad y procurando siempre o teniendo siempre en mente que estamos haciendo las cosas bien y que le estamos haciendo seguras. Si ustedes me pudieran preguntar si recomendaría Rackspace, por supuesto que la recomendaría. La Comunidad de 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 la Comun